En la antigua mitología eslava, Vélez era originalmente un dios del bosque, capaz de transformarse en otros seres. Se le describía como un dios con cuernos, similar al dios griego Pan o al celta Cernuno. Vélez era el rey del inframundo eslavo, y por su capacidad para cambiar de forma, se le asociaba con Saltis, la gran serpiente que se enroscaba en la base del árbol del mundo. En el reino de los muertos, Vélez gobernaba los espíritus de los difuntos, y era también el protector o guía de los espíritus que viajaban al más allá. Además de su papel como dios de la muerte, Vélez estaba asociado al mundo natural y se le consideraba el dios del ganado, de la fertilidad animal y protector de los animales domésticos. Los agricultores y pastores siempre lo invocaban para garantizar cosechas abundantes y proteger sus rebaños. En el panteón eslavo, Vélez era el principal rival del dios del trueno y el relámpago, Perún. Según la mitología, ambos dioses libraron una encarnizada batalla por el control de la tierra y los cielos. Según el mito, Vélez robó el ganado de Perún y también a su esposa. Esto hizo que Perún, enfurecido, persiguiera a la serpiente por toda la tierra. Perún intentó golpear a Vélez con sus rayos, mientras éste trataba de esconderse. Los eslavos creían que cuando un rayo caía en un lugar determinado, era porque ahí se escondía el dios Vélez. El dios Perún siempre conseguía matar a Vélez, que regresaba al inframundo, pero siempre volvía al mundo de los vivos. La interpretación de esta historia sería la lucha constante entre el orden simbolizado por Perún y el caos simbolizado por Vélez. El orden acaba prevaleciendo, aunque el caos surge continuamente para desafiarlo.